El Verde de Antioquia y Atlético Bucaramanga cumplirán la cita. La convocatoria realizada por la Fundación FAES a beneficio de los niños con enfermedades en la sangre dará cumplimiento al encuentro que se disputará en el departamental Alfonso López. Con el aval del grupo Ardila Lule consiguió la posibilidad que el Atlético Nacional estuviera en nuestra ciudad el próximo miércoles 27 de febrero. A partir de las 7 de la noche las puertas del estadio serán abiertas para todos los aficionados del Amarillo y del Verde quienes además podrán adquirir la boletería a un precio especial. Los valores de la boletería es sombra numerada 25.000, sombra general 20.000 pesos, oriental 15.000, norte 7.000 y sur 5.000. Con nóminas titulares los dos equipos se medirán esta vez por una noble causa. Los niños de la Fundación FAES serán los grandes beneficiados del encuentro que reunirán nuevamente Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga en la ciudad bonita.